Vivir en un hotel con esta idea de que cada día empieza un día nuevo, de que cada día empieza un día de cero, cruzar, juntar a gente de diferentes generaciones, de diferentes ambicios artísticos y conseguir de alguna manera crear cosas nuevas. ¿Un hotel como un hub creativo? Esta es la idea, convertir, o sea, llegar aquí, instalarme durante un mes y convertirlo en un hub creativo en el que diferentes disciplinas se encuentran, moda, música, arte, cine, ilustración, etc. Nos vamos a ver una vez por semana, aquí en la piscina, y vamos a hablar de la semana que acabamos de cerrar. ¿Qué ha pasado en esta semana de arte? La bienvenida me la dio Mayalanda Pakaroff con una entrevista dentro de la bañera y me trajo de su casa un cuadro encuadrado e ilustrado que me decía Home Sweet Home. Tuvimos a Conrad Roset, Chamo San y Amaya Razola diseñando sus propios minis, es decir, si ellos tuvieran un mini, ¿cómo tendría que ser? Pues esto hicieron aquí. También pasa una exposición por tu habitación. Unas cuantas. Llegó la de Time Out, inauguramos con la de Time Out, con retratos de las 20 personas más significativas en el mundo del arte de Barcelona. Luego llegó la exposición de Oriol Malet, Miquel Urumeta y hoy entra Franca Leu. Hay arte, pero también hay moda. Vamos a cruzar moda y danza. Lo vamos a hacer dentro de una piscina, juntando a Alexis Reina, Criscia Robustela y los tres ganadores del Festival Internacional de Danza, en una sesión fotográfica dentro del agua, en el Espadel Hotel. Y en cuanto a gastronomía, porque no todo se queda en pilares como moda, arte, también tocamos gastronomía. También comemos. También comemos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ha pasado que hemos fusionado la ginebra con el chocolate. Nosotros vamos un paso más allá y cogemos a tres chefs, a Oriol Balagué, a Jordi Roca de los Germán Roca, Jordi Cruz y les hacemos hacer bombones de ginebra. Y hubo también una pieza de arte que se creó en base a regaliz y que luego se comió. Aquí cogemos a tres artistas, tres chicas, que son Joana Santamans, a Judith Canela y Daniela Carvalho y les hicimos construir una obra de arte desde cero y solo a base de regaliz. Y luego hicimos que se cruzaran con una generación de artistas consolidados, como son Mario Eskenazi, Peret y Mariscal, y que se la acabarán comiendo. Es decir, los artistas consolidados se comen el arte que crean las jóvenes generaciones. ¿Qué ha pasado que no hay más o mejor? Mucho mejor, metrás. Nos vemos en la piscina. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.